Hola Isco, Diego Torres del país. Mira, quería preguntarte por esto mismo. Cuando se meten los rivales atrás, ¿tú cómo sientes que haces más daño al rival? ¿Recibiendo entre líneas o bajando al centro del campo a recibir el balón? Mira, yo a ti no te voy a contestar porque al final, diga yo lo que diga, tú vas a poner lo que quieras en tu sección del periódico, así que te voy a dejar que siga esa línea en la que estás escribiendo y que intente molestarlo lo menos posible a la selección porque al final esto es de todo. Nosotros estamos en el campo, pero necesitamos ayuda de fuera, no necesitamos a gente que nos esté pegando palos continuamente porque al final no ayuda. Siguiente pregunta, por favor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!